Para contarles que en los terribles acontecimientos que se estaba realizando ayer aquí en Playa Pocheroa, en ese preciso instante pues el señor Johnny Araya se encontraba también muy cerca de este escenario y estaba pues aquí sentado en las brisas. Poco después cuando se presentó la situación de mayor conflicto, pues aparentemente él se retira.